Jóvenes deportistas quienes le apuestan al deporte y al crecimiento de la cultura en la modalidad del canotaje van en busca de sueños, metas y objetivos claros. Es por eso que con agrado, orgullo y optimismo van en busca de un logro más en la ciudad de Cartagena, en donde tendrán el espacio para cumplir con lo anhelado. Es mi primera vez para ir a unos juegos, estoy emocionada, he entrenado muy duro, muy fuerte, he tenido mucha disciplina y estoy preparada para competir en esos juegos. Pues la verdad me siento muy emocionado porque es la primera vez que voy a ir a unos juegos nacionales y representar a Santander, como lo ha hecho en otras ocasiones y subir al podio en lo más alto que pueda. Son muchas las expectativas en cuanto a esta representación que cada joven lleva, en el que algunos van por primera vez hacia este encuentro de apasionados entregados con responsabilidad al canotaje. Invitarlos a que vayan a conocer este deporte hermoso como es el canotaje, para que aprendan y vean la importancia que tiene uno como deportista, que uno puede tener muchos logros, puede salir adelante, crecer como persona y ser mejor cada día. Ya hemos trabajado duro y los rivales son fuertes y ya que se va a ir unos días antes a entrenar, pues la idea es acoplarnos al agua, que es lo más duro que nos va a dar porque estamos acostumbrados al clima, entonces eso es lo que nos va a dar más duro que va a ser el agua, que va a ser en el mar. Con amor y pasión hacia su modalidad deportiva, estos atletas invitan a los jóvenes a iniciar un nuevo proceso en el que sus tempos libres se conviertan en una opción de cultura deportiva.